Seguimos con grandes noticias, municipio de Subachoque, querida comunidad, un saludo muy especial. Nos encontramos aquí en el Salón Comunal del Barrio Santa Mónica, donde se encuentran todas las máquinas de coser, fileteadoras y demás temas de producción, con grandes aliados estratégicos. Saludo especial. ¿Quiénes están con nosotros hoy? Minuto de Dios Industrial, somos una entidad del Minuto de Dios, que se centra en la generación de ingresos vía empleo y emprendimiento. A través de una red de aliados y unas rutas de desarrollo empresarial, buscamos generar esas capacidades en todo el territorio de Subachoque. ¿Quién más tenemos de los aliados empresariales? En nombre de Fermora, COAC. Es un gusto saludarnos desde la Gerencia de Atracción, Selección, Formación y Desarrollo, habiendo nuevas oportunidades de trabajo, dignificación del Minuto para toda la ciudad. Redes colaborativas, empleabilidad y una cantidad de posibilidades. Pronto a todas las mujeres que les gusta el tema de las confecciones, los hombres también, para que pronto conocerán lo que estamos haciendo de desarrollo económico, desarrollo social y en este gobierno de amor y experiencia por Subachoque. Pronto, grandes noticias. Un abrazo.